Hola, ¿qué tal? Yo soy Eddy, productor musical. Muchas gracias por estar viendo este video. Y si estás aquí es porque te interesa saber qué es un máster en la industria musical. No me estoy refiriendo a qué es una masterización, me estoy refiriendo a otra cosa muy diferente. Así que quédate aquí, por favor, acuérdate de suscribirte a mis redes sociales. Me puedes encontrar en YouTube, en Facebook y en Instagram como Eddy, productor musical. No te olvides de comentar aquí abajo de qué te gustaría que hablara en mis próximos videos. Subo tips de audio, de producción musical, de industria del entretenimiento, de business, de todo lo que tenga que ver con música. Así que por favor suscríbete, comparte estos videos si te interesan, si te gustan. Comenta y así es una forma en la que tú me puedes ayudar a que yo siga haciendo este tipo de videos. Bueno, con máster no nos referimos a masterización. Hay un proceso en la postproducción de audio que está la edición, la mezcla y la masterización. Pero bueno, en esta ocasión no me estoy refiriendo a esa masterización. Me estoy refiriendo al producto final de tu grabación. En sí es un material fonográfico, le puedes llamar que es tu fonograma. Este comúnmente es llamado master porque es el producto maestro, el cual tú le vas a sacar muchas copias. Este se usaba cuando empezaban a grabar con cinta. Te entregaban la cinta y te decían, este es tu master. Haz lo que quieras, saca mil copias o guárdalo en tu casa. Haz lo que gustes o también te lo daban en un cassette, en un DAT, en un disco. Cuando salieron los compact disc y ahorita seguramente es muy común que te lo manden por WeTransfer o por Dropbox o por mail. Por cualquier una USB. Pero esto se refiere a que cuando terminan tu grabación, terminan tu mezcla, tu masterización. Te entregan tu producto final. Ese es tu master al cual tú le puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, esto no solo se trata de hacerle lo que tú quieras. También se trata de saber quién es el dueño de ese master, de ese fonógrafo. Porque claramente tiene que ganar el compositor, pero también tiene que ganar el dueño del master. También tiene que ganar el dueño del fonograma. Entonces no hay que confundir esos dos tipos de derecho, que es el derecho de autor y los derechos conexos. El derecho de autor es que si tú escribiste la canción, tú eres el compositor y eso nadie te lo va a quitar. Pero no solo es cuidarse de ser el autor de tu canción. También se trata de cuidarse si eres el dueño del sonido grabado de tu canción. Y a eso nos referimos con derechos conexos. Son derechos que tienen que ver con la canción final, con la obra creada, pero no eres el autor. Tuviste mucho que ver para realizarla, pero no eres el autor. Entonces te voy a decir cómo saber si eres dueño de esos derechos de tu master o de tu fonograma. Antes que nada quiero que tengas en cuenta que todo esto de los derechos conexos se pueden ceder por medio de un contrato. Así que si tú firmaste un contrato, si hiciste algún trato con una disquera, con un estudio, con un productor, estas cosas pueden variar mucho. Es muy común que se hagan tratos, que se hagan business con los masters de tus canciones. Tú sigues siendo el compositor. No es tan común que tú cedas los derechos como compositor, ya que esos son perpetuos. Pero sí puedes ceder los derechos conexos. También puedes ceder los derechos patrimoniales, que son las ganancias como compositor. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco acerca de cómo saber si eres el dueño de tu música, el dueño de tus fonogramas, de tus masters. Entonces hagamos de cuenta que tú eres un solista que quiere grabar una canción en un estudio de grabación. Primero vas, buscas a tu productor musical, le pagas a tu productor musical. Después vas al estudio de grabación con tu productor musical y en ese estudio de grabación pagas para que te graben tus canciones. Después buscas un ingeniero que te edite la canción, te la mezcle, te la masterice, te la haga sonar bien fregón. Y ya que le hayas pagado a ese ingeniero también y ya le hayas pagado a todos los músicos de sesión y la gente que tuvo que ver en todo el proceso de la grabación de tu canción. Ahora sí te van a entregar un disco o en una USB, te van a entregar un archivo de tu canción. Por lo regular te lo entregan en un formato WAV, en un formato AIV, en un formato sin compresión. Y ya que este te lo hayan entregado, ese es tu master. Tú a partir de ahí, tú ya puedes ir con una maquiladora a que te saque muchos discos, a que tú hagas lo que quieras, la subas a Spotify, a YouTube, lo que quieras hacer con esa canción. Tú eres libre de hacer lo que quieras porque ese es tu master, porque tú pagaste a los músicos, tú pagaste al ingeniero, tú pagaste al productor, tú pagaste el tiempo de estudio, pagaste la mezcla, pagaste todo, todo, todo. Es importante que cuando grabes algo, cuando vaya a salir algo tuyo, siempre firmes un release, un contrato de release. Y esto es muy importante porque tú le dices al productor que él va a trabajar y no por porcentajes. Tú le estás pagando y cuando le termines de pagar y él termine de trabajar, en ese momento los dos se quitan de responsabilidades y para eso es ese contrato de que él no va a pedir después algún tipo de porcentaje. También ese contrato lo tienen que firmar los ingenieros, lo tienen que firmar todos los músicos de sesión que tuvieron que ver en tu grabación. Y es importante que lo firmes para que después no vayan a reclamar algún tipo de porcentaje en esa producción y que quede estipulado que eso fue un trabajo por contrato que no tiene nada que ver con porcentajes y que no les pertenece a nada. En ese momento tú eres dueño de tu máster. Si vas a un estudio de grabación y te dan unas grabaciones gratis, tienes que tener cuidado, tienes que saber qué firmar, tienes que saber que si te conviene porque si tú no pagas por esa grabación, si tú no tienes un contrato que esa grabación te va a pertenecer a ti, en ese momento el dueño de las grabaciones es quien lo está pagando. Hay que entender mucho una palabra de un productor ejecutivo. No es lo mismo un productor cuando se refieren en la industria musical al término productor, no se refieren a un productor musical, se refieren a un productor ejecutivo que es quien paga, es en pocas palabras el que suministra el dinero para que se lleve a cabo esa grabación. Entonces este es el dueño de la grabación, el productor ejecutivo. Si el mismo productor ejecutivo vas a ser tú como artista, tú vas a ser el dueño de la cinta, de la grabación, del máster, como le gustes llamar. Pero si alguien más es el productor ejecutivo, es el que está absorbiendo la deuda completa de todo, él va a ser el dueño del máster, él va a tener los derechos sobre el máster. Ojo, no sobre la composición, sobre el máster. Es muy común que cuando tengas tratos o algún tipo de contrato firmado con una disquera, ya sea mayor o sea independiente, chicas grandes, es muy común que se mantengan muchos tratos, muchos convenios con esos másters. Entonces te repito otra vez, con tus másters, no con tus composiciones. Entonces las disqueras por lo regular se quedan siendo dueños de los másters de las canciones, ya sea que sea porque absorbieron la deuda o por algún trato o por recesión de contratos. Si tú quieres terminar un contrato con una disquera, te pueden decir que tal vez sí, que te vayas, pero que los másters se quedan ahí en la disquera. Y esa es una forma muy común, se quedan las canciones en una disquera, pero a fin de cuentas las composiciones siempre siguen siendo tuyas, tú siempre vas a ganar como compositor. Y pues las disqueras, las editoras se quedan ganando de la grabación, de la canción, del máster. Entonces es importante que sepas esto, que sepas que es un fonograma, que sepas que es un máster, a qué se refieren, por cualquier tipo de contrato que firmes, cualquier cosa que estés enterado de quién es ese máster, quién es el dueño. Y también estar enterado que si firmaste algún tipo de contrato acerca de que cedes los derechos de un fonograma o de un máster, se está refiriendo a eso, a la grabación del sonido, al archivo final, a la mezcla, masterización, a toda la grabación de audio le pertenece a otra persona, no te pertenece a ti. Te digo, no te espantes, es algo muy común en la industria que los dueños de los másters sean otras casas disqueras, editoras, otros tipos de productores, ejecutivos, pero no te espantes porque tus canciones siguen siendo tuyas, tus composiciones son tuyas y esas nadie te las va a quitar, a menos que cedas los derechos patrimoniales. Que esto se refiere a las ganancias que los derechos de autor hayan generado. Bueno, entonces el dueño del máster, ese dueño del fonograma, tiene el derecho para reproducir la grabación, para copiarla, para sacar mil copias, cien copias, para hacer lo que quiera con esa grabación. Obviamente siempre reconociendo al compositor. Y claro, el compositor va a hallar la forma en la cual cobrar su derecho como compositor de ese fonograma, de ese máster. Y eso lo puede hacer por medio de una sociedad de gestión colectiva, que se van a encargar de recaudar las regalías ganadas y dárselas al compositor. Si tienes algún tipo de duda, escríbelo aquí abajo, en los comentarios. Yo soy Eddy Productor Musical, por favor suscríbete a mi canal. Estoy en YouTube, en Facebook y en Instagram como Eddy Productor Musical. ¡Gracias!